Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de donde me estéis viendo Os invito a suscribiros a mi canal, que le deis a la campanita, porque así os llegarán todos mis vídeos Recordaros que estos son tiradas generales, que a unos Géminis les puede ocurrir y a otros no Si queréis algo más personal, solo tenéis que mandarme en Whatsapp y con muchísimo gusto os atenderé Y al mismo tiempo también quiero saludar a todas esas personas que me seguís Tanto de España, de Estados Unidos, de México, de Hispanoamérica, de Centroamérica, de todos los sitios que me estáis siguiendo Y daros las gracias porque sin vosotros este canal no podría seguir adelante Gracias por ver el video Hola amigos y amigas, aquí nos vemos otra vez Y vamos a ver con qué energía Géminis vais a vibrar este mes de diciembre y vais a acabar el año Vamos a ver El rayo Algo que tendréis que hacer muy repentino Algo que os llegará de una forma también muy repentina Algo que tendréis que cambiar en vuestra vida O un cambio total que os viene a vuestra vida Yo intuyo más bien que es un cambio que os llega a vuestra vida repentino Un cambio que lo lleváis pidiendo hace mucho tiempo Después de arrastrar muchos quebraderos de cabeza Muchos sin sabores Y al fin os llega a vuestro turno Vuestro momento Vuestro momento de ver la luz Y que va a ser súper positivo para vosotros Vamos a ver qué diosa os va a vibrar este mes La diosa os va a vibrar este mes La diosa Lilith El poder A Lilith la tienen como Como algo muy malo Hay quien dice Que Que era la otra mujer de Adán La que le tentó Y le llevó por el camino del mar Crió hijos De maníacos Que supuestamente son los que andan por aquí ahora No, para mí No es un Eso que dicen Para mí es una mujer empoderada Que sabía lo que quería Y en aquella época Toda mujer Que Estuviera empoderada Y que supiera lo que quería Y que exigía su sitio Era un demonio Y esta carta para mí es lo que quiere decir Que si tú sabes lo que quieres Ya seas hombre o mujer Te empoderas Sabes lo que quieres Y a dónde vas Todo Cambiará De hecho Que te viene un gran cambio De repente Para mejor Vamos a ver Que te viene el dinero Géminis Para el mes de Diciembre A ver si Tienes suerte No sé si jugarás A la lotería de Navidad No sé si en otros países Fuera de España Se juega a ello Pero que tengas suerte En el juego de azar O por qué Si te llega dinero O no te llega Llevas Tiempo pidiendo Desde el alma Desde el corazón Desde Tu ego Desde todo Un cambio en tu vida Un cambio que Pidiéndolo a veritos ¿No? Como No me llega No creo en ello Ya estoy cansado O cansada De tanto Estar aquí Trabajando O sufriendo Y conseguir Las cosas A cuenta Otras Bueno pues Eso ha cambiado Y de hecho Va a cambiar Te veo que te viene Dinero De sorpresa De repente Dinero que no esperas Además Porque cuando es algo Que esperamos Pues bueno Lo esperamos No está de más temprano Pero aquí Aquí es dinero Que te llega de sorpresa Que te va a resolver Un montón de cosas Aparte Veo también Venta De inmuebles De bienes inmuebles Que también Como que lo tuvierais Muy meditado Si deshaceros De ese Bien inmueble O Ya sea una casa Ya sea un terreno Yo veo más bien Que pueda ser una casa Una propiedad En la casa Pero Como Que os está costando Porque como Que es algo Que lo teníais Ahí Un poco Para el futuro Pero Os queréis Ya Como deshacer De ello Para empezar Esa nueva vida Eso nuevo Que queréis Empezar Y os va a ayudar Y os va a ayudar También un montón A resolver Ese problema Que vosotros Queréis De decir Puedo descansar Un poquito No estar No estar No estar tan agobiado Tan agobiada De De arrastrar De las consecuencias De todo lo que está pasando Ha habido momentos En los que te veo Como Muy deprimido Muy pensativo Muy metido En En ti mismo En tu introspección De no comunicarlo A los demás O sea Como guardándotelo Y hasta En un momento dado De no fiarte De nadie Como que todos Fueran los malos Pero Si te digo Que Poco a poco Sales De ese Escondite Tuyo Con eso No quiero decir Que vayas a ir A A contar Todo A los quintos vientos ¿No? Pero Sales un poco De ese retargo Que estás ahí Encerrado Y metido Y Que te cuesta Te cuesta A ver Que te viene En el trabajo Géminis Que tienes que levantar Esa cabeza Porque dinero Te llega Por dos lados Además Así que Vamos a ver En el trabajo Trabajo Géminis Trabajo Géminis Diciendo Bueno 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 Mira Para los que trabajáis Por vuestra En cuenta Que tenéis Empresas Con puerta abierta Para el público O sea Que pueden ser Un estanco Puede ser Una peluquería Puede ser Un supermercado Pequeño ¿Eh? Hay renovaciones Hay cambios Cambios Y es más Fíjate Os diría yo Como Que os llegara Una subvención Si habéis pedido Una subvención O algo Os va a llegar Para Pagar Deudas Que tenéis Ahí Que os tienen Como muy Inquietos Inquietas ¿Eh? Removerlo Porque eso Os llega Ya raro Hoy en día Pero bueno Os llega O sea Quedaros Por bendecidos Entonces vais a hacer Ese cambio Que tanto deseáis Dentro de vuestro Propio negocio Para Como Adaptaros Un poco más A A lo que se mueve ¿Eh? A las historias De Hoy se cierra Mañana se abre Pasado otra pandemia Pasado otro virus Pasado ¿No? Algo Le vais a cambiar Para evitaros Pues ese tipo De historias ¿No? Quizá Veo desde luego Son sitios Caras al público Abiertos O sea Puerta abierta Al público Pues yo que sé Si tenéis Un local Pequeño Tipo bar Pues que tengáis Una ventanilla Y de ahí Sirváis Y vendáis Y Y vendáis Comida Por ejemplo Si es peluquería Pues Que la dividáis De forma Que estén Separados Varios O no recibir Varios al mismo tiempo Y cosas así Hacéis un cambio Que va a ser un éxito Que os entra dinero Que volvéis a mover dinero Y volvéis a sonreír Porque Os veo Como un tiempo atrás Con mucha tristeza Con mucha pena Sin ganas A veces De De mover un pie Como yo digo Y Todo eso Os va a cambiar A los que no tenéis Trabajo Veo que os está costando Os está Costando Encontrar Realmente Lo que vosotros Queréis Y Dicen que os mováis Que si os movéis Algo encontraréis Igual no Lo que queréis Vosotros Porque Hoy en día Cuanta gente No trabaja En lo que Ha estudiado Se ha pasado años Estudiando Y está trabajando De camarero O de Yo que sé O recepcionista O Con mucha suerte O vendiendo pizzas Entonces Moveros Moveros Yo veo Que os saldrá Algo Ya Acabando el año Para el año Que viene Algo De lo que Vosotros Queréis Mientras tanto Os pueden salir Cosas Que No os gusten Mucho Pero bueno Que no es malo Hacerlas No es malo Hacerlas Porque De ahí Siempre puede salir Algo Y siempre es mejor Tener trabajo Que no tenerlo Tal y como Están las cosas Vamos a ver Los amigos Y la familia Amigos Familia Amigos Y familia Bueno Aquí Veo algunos Un poco También Tristes O sea Lo vemos A lo mismo Que es como Que si Esperáis Alguien Yo creo que es un familiar De lejos Que venga Pero como que Os han dicho Que bueno Que no pueden venir O algo así Y entonces Pero sin embargo Van a venir Esas personas Van a venir Os llegarán De sorpresa Y os animarán Digamos Como yo digo El cotarro Para estas fiestas No tengáis miedo Amar A vuestros seres Queridos Abrazarlos Besarlos Porque no sabéis Cuando va a ser La última vez No tengáis miedo A reuniros Porque es muy importante Estos días Que son de familia La unión De la familia Que no se deshaga Que se respete Porque en otras navidades Sin haber pasado Todo esto Cuantas familias Terminaban discutiendo Porque se habían tomado Copas de más O diciéndose Burradas unos a otros No Amaros Y amaros Desde verdad Desde el corazón Desde el respeto Desde la unión Porque no Porque no sabéis Cuando va a ser La última vez Que os vais a levantar Y que vais a poder Decirle a esa persona Que la queréis O darla un beso Así que Quitaros Su orgullo Y hacerlo La vida es muy corta Y todavía Quedan muchos Sin sabores De todo esto Que está pasando Con los amigos Bueno Géminis Os veo muy bien Sois de El problema Que tenéis Géminis Es que sois Muy desconfiados Os hacéis Vuestro mundo Vuestra película Vuestro Yo soy perfecto Yo soy divino Yo me digo Yo soy el más maravilloso Y yo soy el que más acierto Yo soy Yo soy Yo soy el que más Tu ego Tu ego es muy grande Y entonces Eso te lleva A A tener pocos amigos Pero a tener pocos amigos Porque luego tú Valoras que los amigos Son malos Te han fallado ¿Todos? ¿Todos? Cuando mucha gente Se aparta de ti Por algo será Pregúntatelo Baja un poco el ego Y pregúntatelo Entonces Yo veo que amigos Te te quedan pocos Amigos de verdad Valora a esos amigos De verdad Y aparta tu ego Que va a ser mejor Te va a traer Noticias De alguien Algún amigo Que hace tiempo Que no sabes Y vas a saber Y te va a traer Buenos recuerdos Te veo Con charlas Conversaciones Con alegrías Cuida más Los amigos No seas tan desconfiado O desconfiada ¿Eh? No lo seas Valora la amistad Un simple detalle No estar viendo Lo malo que ha hecho Fulano Lo malo que ha hecho Vengana No, no Mira más Los buenos Los pequeños detalles Que estar fijándose De continuo En lo malo Ese es un Uno de tus defectos Géminis Luego tienes cosas Muy buenas Pero ese es uno De tus defectos Vamos a ver Los viajes Los viajes Para Géminis Viajes para Géminis Viajes para Géminis A ver Uy pues si Te gustaría sueños Muchas veces Con viajar Con moverte Con ir sobre todo A sitios paradisíacos Lejanos Pero en estos momentos Pues Pocos de esos viajes Que se pueden hacer Bueno Yo te Te diría Que hay movimientos Pequeños A ver Algunos por trabajo Pues yo que sé Al pueblo A la ciudad Al lado No No un viaje Viaje Aunque tú Ya te digo Sueñas con Viajar Pero de momento No Que hablan De pequeños viajes Algunos serán De trabajo Y otros Para visitar amigos O quedar con amigos Para hacer Reencuentros De Amistades Y de alegrías Los viajes Al extranjero Los sitios Para el chaco Vamos a dejarlos Para el año que viene Porque de momento No lo hay Ya me gustaría Yo deciros Que sí Que siempre Eso es una alegría Por lo menos El descansar El disfrutar De un viaje Y vamos a ver Los temas Con la justicia Los temas Con la justicia Aquí hay algún obstáculo De un papeleo Pero son obstáculos Que se resuelven Yo no lo veo Que llegue a justicia Pero Por un bien inmueble Pues que se retrase Que algún Papeleo Os cueste conseguirlo Se retrase No A ver Bueno Cara a la justicia No No va a haber Nada Grave Ni nada Que recuele Puede haber Algún papel De alguna multa De coches De movimientos De movimientos Pero no Yo no veo Que haya De momento Juicios Juicios Que os puedan Tener preocupados Que os puedan Estar ahí Comiéndose el tarro Y Va a salir esto Va a salir otro Eso de momento Yo no lo veo El que yo no vea algo No quiere decir Que no vaya a ocurrir Cuidado Porque no vemos Todo Vemos trozos De la vida De una persona Bueno familia Muchas gracias Por estar aquí Si os ha gustado Dejarme un comentario Dejarme un line A vosotros No os cuesta nada Es gratis Y a mi me ayudáis mucho Un abrazo Y nos vemos pronto